Hola, pues nada, si os sale un error que dice los puntos introducidos para la definición del tejado no están en el mismo plano, podéis solucionarlo viendo el vídeo de la clase 15 en el minuto 30-30 o en el 33-43. Dejo abajo en la descripción el vídeo y el siguiente vídeo que veáis será también ese. ¡Gracias!